Me voy a tener que conformar con lo que estás diciendo Y también me voy a imaginar que ya nada fue cierto Dar, no recibir, perder y ya es lo que estaba haciendo Una parte de mi voluntad se estaba destruyendo No me preguntes más, no quiero contestar Así dejado ya, no pido nada más Si tú feliz estás, mucho gusto me da Podemos comenzar a ver la realidad No importa, dime lo que quieras No hay otra manera de entender Que lo que haces será, fuera como fuera Soy esta vez Dime lo que quieras y mira como eras Lo que hacías también Yo fui la primera y hazle como quieras No regresaré Me voy a tener que controlar No sé, no sé qué estoy haciendo Siento ganas de volverte a hablar Es duro pero es cierto, no me preguntes más No quiero contestar Así dejado ya, no pido nada más Si tú feliz estás, mucho gusto me da Podemos comenzar a ver la realidad No importa, dime lo que quieras No hay otra manera de entender No hay otra manera de entender Que lo que haces será, fuera como fuera Soy esta vez Soy esta vez Dime lo que quieras Dime lo que quieras No hay otra manera de entender Que lo que haces será, fuera como fuera Soy esta vez Dime lo que quieras Y mira como eras Lo que hacías también Soy la primera y hazle como quieras No regresaré Más que te vas es No regresaré ¡Gracias!